Buen día. El Departamento de Recursos Humanos les da la más cordial bienvenida. Soy la maestra Daniela Hernández Castañeda, coordinadora de la Comisión de Sensibilización y Concientización del Sistema de Gestión Ambiental y jefa del Departamento de Recursos Humanos. A continuación les daré una pequeña presentación sobre el sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental está basada en la norma 14001-2015 y esta facilita que una organización controle todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar algún impacto negativo sobre el medio ambiente. El objetivo general ambiental es fomentar una cultura de cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes interesadas. Los objetivos principales son los objetivos perseguidos por las organizaciones a la hora de implementar un sistema de gestión ambiental. Pueden ser principal y fundamentalmente mejorar el cumplimiento de la normatividad en relación con el medio ambiente, identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generen las actividades, servicios y productos que lleva a cabo la organización. Fijar políticas ambientales que faciliten el alcance de los objetivos y mejorar las relaciones con las partes interesadas. Los objetivos específicos son manejar integralmente los residuos peligrosos, usar racional y eficientemente el agua, manejar la energía eléctrica. A continuación se muestra el organigrama del subcomité del sistema de gestión ambiental del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Política ambiental del Tecnológico Nacional de México. Las políticas ambientales del Tecnológico Nacional de México son 1. Implementar y orientar todos sus procesos estratégicos del proceso educativo hacia la calidad del servicio y respeto del medio ambiente. 2. Promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el uso racional de los recursos. Número 3. Implementación, operación y mejora continua de un sistema de gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001-2015. Número 4 y por último, coayudar a la conformación de una sociedad justa y humana con una perspectiva de sustentabilidad y ser uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenido y sustentable. Compromiso en el cuidado con el medio ambiente. Desarrollo de una cultura ambiental en nuestros colaboradores y estudiantes que se transmita a nuestro entorno laboral, social y a la comunidad en general. Uso racional de los recursos y consideración del impacto ambiental como variable clave desde la planificación de los proyectos, procesos y servicios. ¿Qué acciones podemos tomar? Número 1. Cuida el agua. Tenemos la responsabilidad de hacer uso racional y eficiente del agua. Algunas medidas son cerrar la llave mientras te enjabonas las manos o cepillas los dientes. Reportar fugas de agua. En CENIDED contamos con una planta de tratamiento de aguas sanitarias. Número 2. Ahorra energía. Apagar computadoras cuando no estén en uso. El uso racional del aire acondicionado. Desconectar dispositivos cuando no se estén usando. En CENIDED contamos con sensores de movimiento para luz, granja solar con celdas fotovoltaicas a tecnología tipo LED. Número 3. Reduce residuos. Reduce el desperdicio alimentario porque cuando tiramos comida a la basura estamos desperdiciando también la energía y el agua empleada para la producción, el transporte, el almacenamiento y la gestión de residuos. Separa residuos. Separa los envases de vidrio, plástico, el papel, el cartón, la materia orgánica para depositarlos en el contenedor correcto. Evitar usar productos de unicel. Utilizar botellas reusables. Número 4. Recicla y reutiliza. La secuencia que se pretende llevar hacia basura cero sigue la lógica de las tres R's. El primer paso es reducir el uso de plástico de un solo uso. Optemos por materiales de alta duración, como las bolsas de tela, de red o de otro material que tengan una vida de mayor uso. Número 5. Evitar químicos y aerosoles. Reemplazar por productos naturales. Manejo adecuado del desecho de los envases metálicos. Número 6. Elimina bolsas plásticas. Evitar popotes, botellas de agua, bolsas de plástico y artículos desechables. Utilizar alternativas reutilizables. Número 7. Consumo responsable de papel. Imprime lo necesario. Recicla papel. Número 8. Utilizar menos combustible fósil. Usar bicicleta, caminar más o utilizar el transporte público. Número 9. Conserva flora y fauna. Plantar. Plantar árboles, árboles, semillas, flores, etc. Mantener limpios los ríos y mares. Evitar arrojar basura. Reservar terrenos verdes. Número 10. Piensa sustentablemente. Pensar sustentablemente implica un conjunto de acciones que mejoren y resguarden todos los recursos necesarios y los prolonguen. Cubrebocas. ¿Cómo lo podemos desechar? En estos tiempos de pandemia se ha tomado una serie de medidas para poder evitar contagios. Una de ellas es el uso del cubrebocas. Después de su uso es considerado un residuo riesgoso e infeccioso y es necesario desecharlo de la manera correcta. El proceso para hacerlo es el siguiente. Número 1. Lavar manos y retirar cuidadosamente el cubrebocas. Número 2. Cortar o romper cubrebocas para evitar que sea reutilizado. Número 3. Tirar en basura de residuos no aprovechables o residuos de riesgo. Número 4. Lavar manos nuevamente. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Número 4. Apoyemos las iniciativas institucionales y seamos agentes de cambio en cada uno de nuestros espacios en pro de la sana convivencia. Muchas gracias. Fiman 05. مسЧто Piance Fin 05. Fin 05. Fin 05. Fin 05.